A causa de la llegada de Colón y el resto de conquistadores a América, muchas localidades fueron nombradas igual que ciudades españolas. Algunas por ser el lugar de procedencia de su fundador, otras por apellidos que coincidían y alguna que otra por decisión popular. ¿Quieres saber si tu ciudad también está en España? Hoy en acta de la lista, ciudades americanas que también están en España. Valencia, aparte de ser famosa por su paella y sus fallas, es la tercera ciudad más poblada del país, pero no es la única con ese nombre en España. En la Comunidad de Extremadura podemos encontrar varias localidades que son Valencia de Algo, como Valencia de Alcántara o Valencia de las Torres. Y si vamos hasta la provincia de León podemos visitar Valencia de Don Juan. Precisamente de esta última localidad proviene el nombre de Valencia en Venezuela, capital y ciudad más poblada del estado Carabobo. Pero las demás ciudades con ese nombre de Latinoamérica tienen historias diferentes, como la Valencia de Ecuador, que se llama así por un hechicero famoso del pueblo llamado Gregorio Valencia, o la que es nuestra favorita, la de Valencia de Colombia. Resulta que allá por 1933 estaban en plenas fiestas cuando sonó una canción española que hacía mención a Valencia. Alguien gritó, ¡Así se va a llamar nuestro pueblo! Y a todos les pareció bien. Esto sí que fue pura democracia. La Pontevedra de España es una de las cuatro provincias de la Comunidad de Galicia, hace frontera con Portugal y su capital se encuentra en el fondo de la ría que lleva su mismo nombre. La Pontevedra de Argentina es una ciudad del oeste del Gran Buenos Aires y no se sabe si su nombre se puso en honor a la gran ascendencia gallega que tenían allí o si un señor gallego que andaba por ahí lo propuso y gustó. Sea como sea, lo mejor es que las dos Pontevedra son amiguis y tienen firmado un acta de hermandad y asistencia recíproca, que es como esos colgantes que tenéis tu mejor amiga y tú y que a juntarlos forman un corazón, pero a nivel municipal. En España no tienen mucho que ver, ya que Segovia es una ciudad pequeña, capital de la provincia que lleva su mismo nombre y ubicada en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Y por su parte, Zaragoza es la capital de su comunidad, Aragón, y es la quinta ciudad más poblada del país. Pero en Colombia ambas son municipios vecinos del departamento de Antioquía y ambas toman su nombre de las ciudades españolas. Pero como era de esperar, no son las únicas del continente americano. En Nicaragua y Bolivia hay otras Segovias, mientras que en Guatemala, El Salvador, Costa Rica, México o Venezuela podemos encontrar unas cuantas Zaragozas. ¿Recordáis a los Ashley's de la banda del patio? ¿Que se llamaban todas igual pero eran diferentes? Pues esto es un poco igual. Si Valencia era la tercera ciudad con más población de España, la capital del país es la primera con más de 3 millones de habitantes. Hay mil cosas que te llenen a la cabeza al escuchar el nombre de Madrid. La Gran Vía, el Cocido Madrileño, el Parque del Retiro, el World Ride, el Real Madrid, el Atleti, canciones, películas o series de televisión. Lo que casi nadie piensa es en los distintos municipios llamados Madrid que hay repartidos por los Estados Unidos, como es el caso de una pequeñita localidad de Nuevo México, dentro del Condado de Santa Fe, que no puede ser más opuesta a la Gran Madrid española, ya que, según el último censo registrado, cuenta con solo 204 habitantes, que son casi los mismos con los que te toca coincidir cada vez que coges el metro en la Parada del Sol. Y aunque no sean americanas, no podemos no mencionar el Madrid que hay en Filipinas y el Madrid que hay en Uzbekistán. La principal razón de que haya varios Trujillos repartidos por Latinoamérica es que Francisco Pizarro, uno de los principales conquistadores del siglo XVI, nació en la localidad española de Trujillo, en la provincia de Cáceres. Pizarro debió pensar lo mismo que piensan unos padres que le ponen a su hijo el mismo nombre que uno de ellos. ¡Que se note que es mío! Y así surgieron los Trujillos de Honduras, Colombia, República Dominicana, Venezuela o Perú, donde Trujillo es la tercera provincia más poblada del país. En este caso, la Cartagena americana tiene apellido, ya que la capital del departamento de Bolívar, en Colombia, se llama Cartagena de Illas y recibe su nombre porque cuando los españoles llegaron, la encontraron similitud con la bahía de Cartagena de su país. Esta Cartagena se encuentra en la provincia de Murcia y es la segunda ciudad con más habitantes de la región. Y al igual que Pontevedra, ambas localidades están hermanadas. ¡Collares de corazón para todos! La Mérida de España es la capital de la comunidad autónoma de Extremadura y es de allí de donde provenían muchos de los conquistadores que llegaron en el siglo XVI a América. Cuando llegaron a la península mexicana de Yucatán, se encontraron con una ciudad maya abandonada y esas ruinas le recordaron mucho a las romanas que había en la antigua Emérita Augusta. Y entre una cosa y otra, no les quedó más remedio que llamarla Mérida. En la actualidad es la capital y la ciudad más poblada de Yucatán. Y aunque ambas son ciudades importantes para sus regiones, todos sabemos que la Mérida más importante siempre será la protagonista de Break. ¿Verdad? En España, Guadalajara es la capital de la provincia que lleva su mismo nombre, una de las cinco que forman la comunidad de Castilla-La Mancha. En México, la capital del estado de Jalisco. Cristóbal de Oñate fue el fundador del pueblo, pero en vez de llamarlo como su lugar de origen, como hicieron otros españoles que llegaron a América, le puso el nombre de la ciudad donde nació Nuño Beltrán de Guzmán, que fue el conquistador del occidente de México. Definitivamente, Guzmán era Regina George y Oñate su Grech en particular. Si haces recuento, igual hay más Córdobas en el mundo que pelis de superhéroes. Está la de España, que es una de las ocho provincias de la comunidad de Andalucía, y es una de las ciudades con más historias del país, y se refleja en su arquitectura, donde hay monumentos de las épocas romana y musulmana. También está la de Argentina, que es la segunda ciudad más poblada del país, solo por detrás de Buenos Aires, y su nombre se lo debe al amor por su esposa cordobesa, que tenía su fundador, Jerónimo Luis de Cabrera. Por otro lado, está la de Colombia, cuya Córdoba es uno de los departamentos que forman el distrito capital, y que se llama así por José María Córdoba, un militar colombiano que luchó por la independencia del país. Pero también está la Córdoba mexicana, ciudad del estado de Veracruz, que toma su nombre de Diego Fernández de Córdoba, marqués de Guadalcázar y virrey de Nueva España en 1618, año que fue fundada. ¿Habrá alguien que las haya visitado todas? Seguro que nos hemos dejado algunas sin nombrar, así que cuéntanos, ¿vives tú en alguna de ellas? Gracias.